En Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora arrancarán este 5 de marzo las campañas electorales con miras a renovar el cargo de gobernador en lo que será la elección más grande de la historia de México. En las otras 10 entidades los candidatos comenzarán su proselitismo un mes después, de acuerdo con el calendario electoral, en tanto que Campeche iniciará el 29 de marzo. El próximo 6 de junio se elegirán además 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 30 congresos locales, además de ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. De acuerdo con el INE, unos 92.4 millones de ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer su derecho al voto para elegir a quién habrán de ocupar más de 21 mil cargos de elección popular que se renovarán en todo el país.